Yo soy colombiana y ellos mexicanos, y hoy me van a enseñar a hablar como una verdadera mexicana. Tengo aquí una lista de algunas expresiones que usamos acá en México. Vamos a ver qué tanto las conoce Pedrina. Chingón. Chingón es algo re áspero, severísimo. Toco. Chingón. Bájale de huevos. Es cuando hay como que ya, bájale a la rumba, bájale a tu nota, estás muy intensa. Es correcto. Qué pedo, güey. Algo muy problemático. No, más bien es como saludar a un amigo, qué pedo, güey. O si alguien te la está haciendo de pedo, qué pedo, güey. Te la haces de cara a cara. De tocho morocho. Morocho. No tengo ni idea. Sí. Como de todo. Qué tranza. No sé, ¿qué traes entre manos? Muy bien, ya eres mexicana. Desmadre. Volverse loco, sacar la casa por la ventana. Alucinar en colores. Bien, se relajo. A huevo. Es como, a lo bien, me lo juro, sí. A huevo, Pedrina. Para aprender más del glosario colombo mexicano, escucha nuestra nueva canción junto a los vikingos del norte, Tenías el verbo.